En este primer episodio te vamos a hablar del Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés que significa literalmente la razón de vivir, la razón de ser o todo aquello por lo que merece la pena vivir. El Ikigai es un método que nos ayuda a encontrar el significado y felicidad en la vida. Este concepto japonés es un camino hacia la realización personal y la felicidad profunda. Qué interesante, ¿verdad? Se basa en encontrar un equilibrio entre lo que amas, lo que eres bueno haciendo, lo que el mundo necesita y por lo que puedes ser recompensado. Aquí está este método para descubrir tu Ikigai. Paso 1. Lo que amas. Pasión. Identifica tus pasiones y lo que realmente te apasiona en la vida. ¿Qué actividades te hacen sentir vivo, emocionado? Haz una lista de estas actividades. Lo que eres bueno haciendo. Vocación. Paso 2. Evalúa tus habilidades y talentos. ¿Qué cosas haces con facilidad y destreza? Pide opiniones a amigos y a familiares si es necesario. Registra estas actividades. Paso 3. Lo que el mundo necesita. La misión. Reflexiona sobre cómo tus pasiones y habilidades pueden satisfacer las necesidades del mundo o de tu comunidad. Piensa. Escríbelo. ¿En qué áreas puedes hacer una diferencia real y positiva? Paso 4. Por lo que puedes ser recompensado. La profesión. Considera cómo puedes vivir tú de tus pasiones, de tus habilidades, en una fuente de ingreso. O sea, ya sabes que eso tiene que ver con la fuente de ingreso. ¿Qué actividades puedes generar un sustento económico? Paso 5. Encuentra la intersección. Dibuja cuatro círculos que se superpongan ligeramente uno para cada uno de los cuatro aspectos. Pasión, vocación, misión y profesión. En el centro donde se cruzan todos estos elementos encontrarás tu ikigai, tu propósito en la vida. Desarrolla un plan de acción una vez que hayas identificado tu ikigai. Crea un plan de acción para perseguirlo. Establece metas claras y paso a paso para trabajar hacia tu propósito. Sé paciente y flexible. Recuerda que descubrir y perseguir tu ikigai puede llevar tiempo y adaptación. Mantén la paciencia y la flexibilidad a medida que avanzas en tu búsqueda del significado y felicidad. Y recuerda que siempre estamos en constantes movimientos y que todo también pasa por algo. Pero tenemos que aprender a adaptarnos y tener esa paciencia. Descubrir tu ikigai es un viaje personal que puede llevarte a una vida más significativa y satisfactoria. Merece la pena el tener esa paciencia. A medida que te acerques a la intersección de lo que amas, lo que eres bueno, haciendo lo que el mundo necesita y por lo que puedes ser recompensado, encontrarás un mayor sentido de propósito y plenitud en tu vida. Empieza tu búsqueda hoy mismo con tu ikigai.